Esto fue a las 9 de la noche. Primero la prevención de un masculino por amenazas calificadas, ya que un joven de 23 años, mediante la exhibición de un arma de fuego, había amenazado a otra persona de 21 años. Bueno, mientras el personal policial estaba entrevistando al damnificado, le aporta las descripciones y fue en ese momento que el acusado pasa por frente del lugar es señalado por el damnificado y la policía sale en persecución y logra prenderlo metros más adelante. Se le imputa el delito de amenazas calificadas y queda a disposición de la fiscalía de turno. Bueno, ¿esto no fue con motivo de robo, sino amenaza? ¿Se sabe qué le había dicho a esta persona? No, fue una amenaza simplemente, es decir, le exhibió el arma con intenciones de agredirlo. Pero terminó simplemente en esa advertencia o amenaza y bueno, eso motivó la intervención policial. ¿Se sabe si era un conflicto que venía de antes? No, no, los motivos los desconocemos nosotros, eso lo está investigando la fiscalía. Gracias, gracias. Gracias.